La mamá podría olvidar La noche que es el hombre Esas son cosas que pasan en mí Desde el tiempo que me ha venido 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 Desde que tú no estás aquí No sé qué vas a hacer de mí Quiero pedirte un gran favor Que no me niegue tu pedo Y dame, 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 dame Felicidad, que solo tú me quieres más Yo sé que tú, yo te bendí Siendo tu amor solo de mí Creo que voy a enloquecer Y no te vuelvo pronto a ver Y dame, 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 dame Felicidad, que solo tú me quieres más Tú eres pues insurado Y me traes más De vez que hayas bebido Quiero que estés siempre conmigo Olvida todo esto, por favor Y no me guardes que para yo Y dame, 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 dame Felicidad, que solo tú me quieres más Y dame, 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 dame Felicidad, que solo tú me puedes más Te utilice Mi amor es entero de mi novia por ti Tú quieres una fraca que parece un cabrón Y cuando a la fiesta la llevo a bailar Tu pierna blanca me parece un cabrón Y cuando a la fiesta la llevo a bailar Pocotito no es un cabrón Pero baila que da favor A mi Pocotito no te digo Pocotito baila lo canto Y no es en la casa ni con la luz al sol Y no es en la muerte ni con la luz al sol De esa tierra la que me hace pensar Pero a mí es un universo nunca voy a llegar Me quieren agitar, me sientan arriba Soy como una roca, palabras no me tocan Adentro hay un volcán que pronto voy a callar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación Soy como lamento, lamento boliviano Que un día empezó y pronto voy a callar Ya nadie hace nada ¡Vamos a los brazos acá arriba! ¡Eso es! ¡Vamos a los brazos acá arriba! ¡Oh! 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 ¡Eh! 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 ¡Oh! ¡Y todo con el cloro! ¡Que estoy aquí! ¡Oh! Y mi corazón, mi libertad, siempre brillará en mi cara Y yo te amaré, yo te amaré por siempre Me dan los de peines de la cama, que los viajantes se van a tratar Y yo te amaré por siempre Y yo, 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 Y mi corazón, un idiota, siempre brillará, y yo te amaré, yo te amaré por siempre. Nena, no te vengas en la cama, que los diamantes se van a atacar. ¡Ustedes! ¡Canten ustedes! ¡Yo estoy aquí! ¡Yo estoy aquí! ¡Borra cariño! ¡Qué bonito! Y mi corazón, un idiota, siempre brillará, y yo te amaré, yo te amaré por siempre. Gracias, muchas gracias. Nena, no te vengas en la cama, que los diamantes se van a atacar, y yo estoy aquí. Borracho y loco, y mi corazón, un idiota, siempre brillará, y yo te amaré, yo te amaré por siempre. Nena, no te vengas en la cama, que los diamantes se van a atacar. No te vengas en la cama, que los diamantes se van a atacar, y yo te amaré por siempre. No te vengas en la cama, que los diamantes se van a atacar, y yo te amaré por siempre. Eso, abrazo. Nena, muchas gracias. En realidad estamos muy contentos de tener a todos ustedes acá presentes un viernes dedicado a ese gran Leonardo Fabio. Bueno, ahora yo quiero que todos ustedes me acompañen, por favor. Nos apoyen al Grupo Decada, ¿sí? Hemos venido acá a divertirnos. Entonces, todos, vamos a bailar, ¿sí? Venga para acá. Eso es. ¡Los podemos allá arriba! ¡Vamos ahí! Yo sé que ustedes se la saben, y yo veo gente de boquera acá hoy día presente, ¿sí? La señora ya quiere bailar. Se ve que quiere bailar. Ahí, saque la doña. Saque la doña. ¡Eh! 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 Cuando no te estás sostenido, cuando te salen la nariz, cuando te quedan la cabeza, se termina esa cerveza. Cuando las callas de tu avión, se te brindan siempre el sol y el cansa de la soledad, que hacemos ya de la ciudad. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas, para no verte más. Para ten, para no verte más. Para no verte más. Para no verte más. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas, para no verte más. Para no verte más. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! Y siquiera descubrí tu vida Al refusivo de maldad Preguntarás en dónde estás Preguntarás qué te pasó Me voy a poner a tu pal Siempre en tu pal Y me amas Yo te gastaste pago Yo te gastaste pago Y romperé tus fotos Y quemaré tus cartas Para no verte más ¿Para qué? Para no verte más ¡Ajúlte! Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más ¿Para qué? Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más ¿Para qué? Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más ¿Para qué? Para no verte más Yo romperé tus fotos ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Qué ha pasado con esas palmas a ti, señores? Veo que hay una policía que quiere ser viva a ver, ¿no? ¡Tap! 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 ¡Ey! ¡Miren! ¡Él está dando de frenos 100 dólares a que haga su paso! De que sale acá lleva su paso ahorita ¡100 dólares! ¿Para a ver quién se anima? ¡Para a ver quién se anima! ¡El señor! ¡100 dólares a ver! ¡Ey! 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 Una forma para eso, lo que bueno, lo que bueno. El día a la vez se animó. Bien. Como es empate, como es empate, los dos venganos bien. Pero ninguno en los dos, ¿ok? ¡Ey! 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 ¿Para qué? Para no verte más, yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas, para no verte más. ¿Para qué? Para no verte más, yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas, para no verte más. Para no verte más, yo romperé tus fotos. Gracias. ¡Ey! 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 ¡Ey!